Hola a todos, aquí os traigo un nuevo vídeo y esta vez es el análisis del Battlefield 3 Aftermath, el DLC que sacaron ayer y bueno empezamos con el tiempo de descarga que lleva aproximadamente una hora, ya veis hay cuantos megas son, mil seguidores. Casi mil setecientos, cosa que lleva un montón, así que ponedlo cuando tengáis que hacer cualquier otra cosa porque si no os va a llevar mucho tiempo y bueno, venimos a lo que es con personalización donde este pack nos da una chapa nueva que a mi la verdad es que me hace muchas gracias esta de troll, yo me la he puesto, la verdad es que es un live y me descojone. Y bueno, las misiones, hay solo de ballesta, es decir, desbloquear la ballesta y desbloquear sus distintos accesorios. No han sacado ningún arma diferente, se han sacado la ballesta como arma especial de este DLC Aftermath, o sea que está bastante bien, ya luego hablaremos de la ballesta que está muy bien, da mucho juego, se puede utilizar en todas las clases por cierto, ya que parecía que solo se iba a poder usar en reconocimiento pero va a ser el que no. Y bueno, multijugador, vamos a ver, hay cuatro mapas y un modo de juego nuevo, el modo de juego es carroñero y los mapas son monolito de marcas, epicentro, mercado de tala y el palacio de azadi. La verdad es que está muy bien, aquí vamos con el primero, el palacio de azadi, la verdad es que están muy bien todos ahí, el ambiente destruido se nota más en palacio de azadi y en monolito de marcas que en los demás. En los otros dos no se nota mucho, pero bueno, aún así está bien. Y bueno, mientras os dejo de fondo imágenes de los mapas, de cómo son para que veáis que está todo destruido, os voy a hablar un poco del modo de juego, que es bastante difícil la verdad. Que si, da una sensación de angustia a veces, porque te quedas sin munición enseguida, es muy difícil encontrar las armas, que si, a mi me cuesta mucho encontrarlas. Y la verdad es que eso luego fastidia bastante, porque además cuando las coges solo tienes dos cargadores, cosa que hará que puedas matar a uno, a dos enemigos con suerte. Por lo que hace que tengas que moverte todo el rato a por munición, a tomar objetivos o lo que sea. Ya que aquí veis, matas a uno, ya que te quedan 28 balas, con eso no haces mucho y si encima gastas balas a un tonto como yo, pues mucho no se puede hacer. Así que, el nuevo juego puedo decir que está muy bien, la verdad me ha encantado. Bueno, ahí veis que he ido a cuchillo, porque es una de las pocas maneras que conseguí de matar en un determinado punto de la partida. Y bueno, aquí tenemos otro mapa que es monolito de marcas, o como se pronuncia, no lo sé, de marcas, de marcas, bueno. La verdad es que este es el otro en el que se nota la destrucción, la verdad, mola un montón. Yo diría que este es mi preferido, ya que ya me lo sé más o menos de memoria. Todo lo que es la acción se centra en este edificio del medio, y un poco a sus alrededores, pero no sueles encontrar tan mucha gente, la verdad. Y el mapa tampoco es mucho más, son tres manzanas, esta de la izquierda, la del centro y una más para allá. Son mapas bastante pequeños para ser de Battlefield, pero aún así están muy bien, la verdad, están muy currados. Aquí veis como os podéis subir por varios sitios para iros, por ejemplo, encima de este autobús. La verdad es que se han currado mucho los mapas, yo la verdad es que me esperaba más, que si, no sé, después de Armored Kill, que fue el último DLC, la verdad es que me esperaba más. No digo que esté mal, pero podría estar mejor en algunos aspectos, que si, yo que sé, los temblores que vimos luego veréis, pero no son para tanto, yo me esperaba más. Pero bueno, está bastante bien, se todo, mira, es que los edificios destruidos dan, no sé, dan una apariencia al juego que, no sé, que es más divertido jugar en estos mapas así destruidos. Tener que buscarte maneras para subirte a sitios en algunos mapas, porque no, es que es casi imposible ir a algunos sitios si no controlas. Pero bueno, aquí veis como voy con el cuchillo, es que si en un determinado punto no vais a poder matar con armas, porque os, vamos, vais a mandarlo toda la mierda y vais a hacer como yo, ir con el ACB 90 ahí a saco para matar a todos los que pille, que es lo que hice más o menos en esta parte de la partida. Pero bueno, aquí veis a cámara rápida, de como no soltar mi cuchillo en ningún momento. Y bueno, el modo de juego, eso es lo que he dicho, está muy bien, crea angustia, sí, te hace sentir más, te mete más en el juego la verdad, aunque luego no hay tanta acción en lo que es el modo de juego. No sé, te hace sentirlo más, no sé, más profesional. Aquí tenéis el otro mapa que se llama Epicentro. La verdad es que aquí no se nota mucho que esté destruido, bueno, a ver si se nota, pero no da juego, que si podría ser un mapa normal tranquilamente y no nos daríamos ni cuenta, la verdad. Creo que ese es un pequeño fallo que han tenido en este mapa y el siguiente que os enseñe. Creo que es un fallo ya que nos lo presentaron como un, como mapas destruidos total o parcialmente y la verdad es que en esto no se nota mucho alguna casa por ahí, pero no sé, está bien pero podría ser mejor. Es que, es que solo puedo decir eso. Y bueno, como veis, las armas no hay muchas, intento cogerlas todas, como todas las que he podido y, bueno, los temblores, espera, a ver si se ve. ¿Notáis? Eso, eso son todos los temblores, la verdad es que no es mucho, pero no sé, a mí me hizo gracia, me cae. Quedé por ahí mirando algunos techos y así a ver si se habían destruido y creo que no se destruyó nada salvo esta pared que aquí, que veis aquí, que creo que antes no estaba, pero no estoy seguro. Pero yo no la recuerdo ahí cuando pasé un par de minutos antes, pero podría ser así o podría, no sé, así, la verdad. Tampoco he jugado mucho, ya que grabarlo ya me costó bastante y luego directamente lo que hice fue irme a multijugador con la ballesta. Y bueno, aquí veis el mercado de Tala, no hay mucho que enseñar ya que solo he hecho una partida y no pude grabar mucho más, pero es básicamente un mercado con muchas alturas, la verdad. Como aquí veis la ballesta, con muchas alturas y difíciles de subir, es decir, en este mapa la verdad es que sí, se nota bastante el estar destrozado, pero es que epicentro, en serio. Con epicentro podían haberlo hecho mejor, pero me gusta, que sí, los mapas me gustan bastante. Como aquí veis que nos darán dos chapitas nuevas, como no, jugar carroñero y ganar una ronda. Y aquí veis como desbloqueo la ballesta, hay que ganar tres rondas de carroñero, no es muy difícil la verdad, se ganan prácticamente solas. Y bueno, aquí veis, la ballesta se puede llevar en todas las clases, como he dicho, yo es con la flecha izquierda, porque yo me he equivocado todo el rato. Como veis, mata de un solo tiro, la verdad es que es bastante alucinante, pero es muy difícil aún así, es decir, hay que apuntar bien ese no sé qué estaba haciendo para que le matase así. Bueno, el siguiente está claro que está campeando, y también me dejó con 38% de vida, pero no sé, la verdad es que la ballesta está muy bien, aunque hay que reaccionar rápido, ya que tarda en disparar, no es como la ballesta del Black Ops, por ejemplo, veis que tarda en disparar, hay que fijar antes el blanco ya que si no estáis perdidos. Y a veces o apuntáis muy bien rápido o directamente os la jugáis, pero es muy chunga apuntar la verdad, como ahí veis cinco bajas. Es muy chunga, a mí me costó bastante, ya que, veis, parece que le vais a dar, pero de repente falláis, tardáis media hora en recargar, y este mágicamente no me vio, pero otros os digo que sí me vieron, tengo un montón de muertes ya llevando la ballesta, porque vamos, además de lejos, no la probéis en lejos porque es malísima, lo malísima es malísima, habrá que hacerlo con la punta ligera, eso que es accesorio, porque así es malísima, en serio, yo por eso puse este mapa que es chatarra, es de Close Quarters, si no me equivoco, creo que sí, creo que es de Close Quarters o... Sí, de Close Quarters, y la verdad es que es bastante pequeño y viene bien para la ballesta, tampoco hay que ir a saco, pero viene bastante bien la verdad, porque os podéis hacer unas cuantas bajas, como ahí, ese, paga, y a revivir. Y la verdad, la ballesta me ha encantado, quiero decir, es lo mejor del DLC, sin duda, porque el modo de juego está bien, pero tampoco os queda mucho la atención. Bueno, ahí está la prueba de que no hay que tomar bandera solo, porque es un suicidio, tenéis que ir siempre acompañados de alguien, la verdad, si no os va a costar mucho, y a veces pasan cosas como esta, que mientras uno te mata con un subfusil o una metalleta, tú le puedes matar a la vez con la ballesta, y es algo muy gracioso, la verdad. Y bueno, cómo no, vamos a los trofeos de Battlefield 3 Aftermath, lo último del análisis, y son nada más y nada menos que mañoso, que es desbloquear todos los accesorios de la ballesta, encontrar el reptil secreto, cosa que creo que es un easter egg, porque otra cosa no sé, destruir un vehículo con la ballesta, tres bajas, vamos, imposible, y 50 armas en modo carroñero, yo creo que el reptil es un easter egg, y bueno, lo que vimos en el trailer de que la ballesta explose y ha matado un helicóptero, parece ser eso, un trofeo, por lo que supongo que costará bastante, si no, no sería así, y bueno, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo, y hasta la próxima.